Primero, bienvenida. Yo te agradezco que hayas venido porque mucha gente ya de entrada te está odiando y lo sabes. Pero hay que encontrar las versiones. Primera pregunta que hago. ¿Puede ser que puedas ceder y pagar algo, ayudar a los chicos? No. No, bajo ningún punto de vista. ¿Vas a pagar algo? No voy a poner... ¿Estás con la mano del bolsillo como diciendo... ¿Qué te pasó? No, no vas a... No voy a... Ni un centavo en ese desastre. Pero, pará. Hay algo... ¿Por qué me dijiste? Un millón de pesos. Silencio, Laura. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un millón de pesos. ¿Cuánto? Sí, papá. Un millón de pesos. Pará, bueno, sí. Un salón. La comida. ¿Cuántos invitados? ¿Cien? Son cien invitados. Pero ella quería lo grande. Yo quería algo pequeño. Luce, vestido. Foto, filmación. Qué fortuna casarse. Hoy un millón de mangos. Sí, hay que pagar. No, la limusina no sea ridículo. Es lo más ordinario que haya vendido la limusina. No, no es la limusina. Ahora, ¿te arrepentiste? Pará, pará. Déjame verte bien. O no te gusta o te dejó degustar tu nuera. No es la candidata para tu hijo. ¿Te arrepentiste? Bajo ningún punto de vista es la candidata para el hijo de nadie. No, eso es una excusa. O sea, vos invitás a la... Son miserables. Pará, pará, pará. Si querés juntar plata y querés que te pague algo, empecé a chupar la media, corazón. Claro, sí. Dejá de decir que no son miserables. ¡Apá! Pero yo estaba de acuerdo y ahora no sé qué quieren. Pará, pará. Porque de verdad lo digo. Hay una invitación de casamiento. Sí. Vos cuando tenés la invitación de casamiento, o sea, le estamos avisando a todo el mundo que el casamiento se suspendió o hay una mínima chance de reflotarlo. Ay, mirále la cara. No puedo, no tengo plata. Ella se ofreció a pagarlo todo. Y de la noche a la mañana cambió de opinión. Ay, me mata porque aparte le dice no. Y sufrilo. Porque me encanta que sufrir. ¿Te gusta que esté así, no? Como que se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Vos también tenías todo ahí. A ver, pará. Yuyito, primero bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ay, buen día, Nico. Un poco desconcertada. Porque, ¿qué pasó? Perdiste la seña también. Porque habrá habido algún motivo. No le importa. No, no le importa nada. Pero entonces algún motivo debe tener... Cuando a su hijo se saque el clavo ese, no le importa. Muy fuerte, Nico. Algo pasó que si primero iba a dar todo, el millón de pesos, que es un montón, y ahora no va a dar nada y va a perder hasta la seña, yo quisiera saber en qué lío se habrá metido toda esta familia. ¿En qué lío se habrá metido? Silvia, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Feliz lunes? ¿Es hoy? ¿Es lunes? Hola, buen día. ¿Cómo va? Hola, Silvia. ¿Cómo va? En realidad me recuerda muchísimo a la programación neurolingüística que nos invita a preguntarnos. ¿Qué razones le di al otro para que actuara como lo hizo? Neurolingüística es problema. Laura, yo te invito a que, sobre todo en el transcurso del programa, vayas buscando qué razones le diste a tu suegra para que lo que iba a hacer ya no tenga ganas de hacerlo. ¿Qué pasó? Ninguna, ninguna. No le di ninguna razón. Ella estaba muy, muy contenta porque es la felicidad de su hijo y la felicidad mía y de pronto de la noche a la mañana me dice, no, yo no te pago nada. O sea, ni vos sabés por qué no pagó. O sea, no tenés idea. Déjame ver esto. Claro, está desesperada. Estamos en vivo. A ver. Vamos. A ver. Escuchá buena cosa. No me encaró. ¿Me llamaron del salón de fiesta que no pagaste la seña? Primero bajame el tonito, nena. No, 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 ¿qué? Me arrepentí. No quiero pagar. ¿Te arrepentiste? ¿Vos me estás arruinando a mí y a tu hijo? Bueno, ¿qué va a hacer? Es el derecho que me da el dinero. No voy a ser cómplice de ese desastre conmigo y se será. No, ¿qué cómplice? Vos sos una ratona. Es una ratona. Es una ratona. Vos creés que poniendo plata te hacés cómplice de ella, digamos. Algo pasa con ella. Doctor Carr, primero, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Le gustan las suegras a usted? Me encanta Solange. Me encanta la gente que tiene plata. Y decisión. Y sí, porque la gente que tiene plata definitiva hace lo que quiere. Tiene poder. Y sí. Y ya está. Pará, pará. Pará, un segundo. Está bien lo que está diciendo porque vos sos una caprichosa, corazón. ¿Qué le está reclamado a tu suegra? ¿Cómo se va a venir un programa de televisión a decir que mi suegra me pague el casamiento que me prometió? No, ella quiso pagar. Pará, y perdón, perdón, un segundo, un segundo. Si vos no te casás por tu suegra, podrías casarte por tu cuenta. Claro. O sea, sos una caprichosa y querés un jet set para tu casamiento también. No, no. Yo quería algo tranquilo. No. Pará, un segundo, por favor. No, no, yo quería algo tranquilo. ¿Algo tranquilo? Un palo de pesos. A ver, Carp, lo escucho. Pero bueno, ella me prometió. Un segundo. No, me lo prometió, pero bancátela. Eso es una chiquilina, ¿no? No es una chiquilina. Aparte, aprovechadora. Te diste cuenta. ¿Qué sé? Perdón, materialista. ¿Qué sé? La billetera es lo que manda para ella. A ver, a ver, a ver, a ver, Carp. Laura, ¿vos querés a tu suegra? La verdad, con la mano del corazón, ¿la querés? No mientas, no mientas, la odias. No, no la odio. O solamente pensás en el dinero. Es que estaba todo bien. Tenemos un año de relación con Luciano. Estaba todo bien. Un millón de pesos por año. Nada, Nicolás. Un año en año. Nos enamoramos en un año. Se arranca así el año. Yo me quiero casar. Era el mejor día de mi vida. ¿Querés casarte? ¿Cuánto necesitas? 500 pesos tengo. ¿Cuánto necesitas? No, no es por la plata. Vení, 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 por favor. Mirá cámara. Aprovechadora. Decirle al mundo que te querés casar. Me quiero casar. No hiciste nada malo. No hice nada malo, me quiero casar. Vos te merecés esa plata para casarte. Me merezco todo. Te merecés todo. Sí. Pero vos sabés que estás pisando a tu futuro marido, ¿no? Ay, no. Estás pisando la cabeza a tu marido. Así es, esto te jodió, ¿no? Así es tan cuerpo en este momento. Bueno, a veces el destino conspira e inspira a que ciertas situaciones... Lo estás pisando a él, corazón. No, no, no es así. O sea, eso es lo que pasa. Eso, tal cual. Luciano y yo estamos enamorados y vos lo sabés. Hace un año estamos juntos y venimos muy bien. Perdóname, ¿no? Pero vos sabés lo que es conocer a tu suegro un año y decirle, ¿me prestás un palo para casarme? ¿Me pagás un... A ver, Suyito, a ver. No, una locura. ¿Querés hablarle? No, sí, escúchame, Laura, querida. Vos has demostrado en estos minutos que tenés un carácter insoportable y yo creo que tu suegra se dio cuenta de eso y está salvando a su hijo del fracaso. Ahora, perdón, para. Disculpame, Suyito, no es así. Ella me prometió que me iba a pagar el casamiento. Te prometió. Pero vos fuiste con una mujer. Sí, para, un segundo, un segundo. Si yo en los preparativos no tuve derecho de acompañarme de la esquina vestida... Pero para, ¿por qué te arrepentiste? ¿Qué pasó? Decí la verdad. Ah... Porque a mi criterio el amor, el matrimonio... Decime la verdad, no me salas ese. ...va de la mano de la confianza. ¿Y qué pasó? Que esté escondiendo algo. ¿Qué escondés? Algo que no debería esconder. ¿Qué escondés? ¿Vos sabés? Pará. Decilo, a ver qué sabés. No. Quiere un casamiento en Disney como si fuera Cenicienta. ¿Y? ¿Y? Y se casa de apuro. ¡No! ¿De dónde sacás eso? Pará, ¿se casa de apuro por qué? Pará, pará, pará. ¿Se casa de apuro por qué? Porque... ¿Qué? ¿Está embarazada? ¿Y vaya a saber de quién es? ¿Está embarazada? No. Por favor. ¿Vos sabés que ya está...? ¡El hijo no sabe nada! ¿Vos estás embarazada? No, claro que no. ¡El hijo no sabe nada! Ubicate ya, por favor. Ubicate ya. Sí, ubicate. ¿Vos creés que le... Vamos a decirle la jerga, el criollo... ¿Le quieren chufar el hijo a tu hijo? Sí, señor. Sí, señor. Por eso me arrepentí. No, no es cierto. A ver, a ver. A ver, para estar confirmando... Según la suegra está embarazada. A ver, Silvia... Ahora es una barbaridad. Está diciendo, no, no estoy embarazada. La jerga dice, sí, estás embarazada. Es horrible que te digan eso. Ah, sí. Y lo tienen que preguntar en la calle. ¿Estás embarazado? No. Ah, bueno, es horrible esa pregunta. A ver, Silvia. No se pregunta eso. A mí me parece muy interesante porque esto nos acerca a la pregunta inicial que es qué razones le di a esta señora para que tome otra determinación. Ah, para que te vea embarazada. Comiste mucho. Laura, aunque no sea verdad, aunque no sea verdad, ¿qué razones le diste para que ella crea que vos estás embarazada? A siempre vista. Dale, nena, basta de decir yo no fui, yo no fui por el otro. Silvia, igual te digo... ¿Qué razones le diste? No, no estoy. Pará, te puedo decir algo. No, no estoy. No estoy embarazada. Te quiero de ministra de Economía. Digo, quizás la mejor excusa que encontró la suegra para decir ¿Por qué eres tú que pagas el casamiento a mi hijo y a mi novia? Se vino el ajuste. Claro, le pegaste un ajustazo, el dólar se va a la mer. Y dijiste, listo, no pongo un sope, me invento esto que está embarazada. Y si no es así, y si te tiras una data que está mal, y si de chismosa tenés un error... No, 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 no. Es el comentario de todo el barrio, lo saben todos, menos mi hijo. Dame un segundo. Fer, bienvenida. Un segundo. Un segundo, ¿cómo te va? Bien, que se casen por civil y ya está. ¿Para qué quiere tanta fiesta? Qué embola. Y nadie habló de amor acá, todo es plata. ¿Vos te casaste? Sí. Dame el hashtag, Fer. No, no, porque ella da consejos que no cumplen su vida, ¿me entiendes? Sí, hay que casarse. Sí, hay que casarse. Sin arroz SDP. ¿Cómo? Sin arroz SDP. No, no estoy embarazada. Mentile, ¿cómo haces con mi hijo? Mentile, mentile, Nicolás. Te dejás llevar por habladuría, Solange. ¿Cuántos meses? Basta. No estoy embarazada, Nico. Sin arroz SDP. Arroz SDP. Arroz SDP, le digo por las dudas y doble R por las dudas. Hashtag sin arroz SDP. Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. Dale, que estamos en vivo. Vamos, Fer. A ver, estamos en vivo. 13.43. 13.43, a ver. Bueno, te felicito. Vas a ser mamá. Ah, estaba ahí. Mentirosa. Párenme, párenme, párenme un segundo. A ver, párenme. Tengo dos opciones. O te echo o te echo. Te echo, entonces. ¿Eh? Te echo, entonces. Ay, no. Bueno, qué tristeza. Para mí no hay nada peor que... Jamás nadie acá en el equipo me mintió en la cara. Jamás. Odio la mentira. Bueno. Ok. El tema es este. Yo quería darle... A ver, la gente, pedirle perdón primero. A mí, la verdad, no. Hay una Bendy en camino, pone la producción. ¿Estás embarazada? Estoy, sí, estoy embarazada. Ay, qué lindo. ¿Por qué mentiste recién? Porque quería darle una sorpresa. ¡Una sorpresa! Porque encima me arruinaste el casamiento y me arruinaste la sorpresa. ¿Cuándo le ibas a dar una sorpresa? Perdón, tengo una pregunta. Pará, pará, pará. No, pará, pará. Yo quería decirle a mi novio. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Un segundo. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Hola, Fabi. ¿Ustedes se dan cuenta por qué yo termino odiando a esta producción? ¿Eh? ¿Por qué termino? Un segundo. Por favor, les pido. ¿Sí? ¿Ok? 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 ¿Qué tal, Fabiana Pardo? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Se dan cuenta por qué se gana el odio mío de la gente? La gente me dice en la calle. Tiene razón. Mirá lo que son. Son desastres. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? De verdad, porque siento que no se encuentran. No, no, somos neutrales, pero en esta. ¿Vos ya sabías de entrada que ella mentía? ¿Es mentirosa? Defini la como productora. ¿Tiene una cara de mentirosa? ¡Ah, guau! ¡No! No, no, no me conoce. Igual te voy a decir algo, te voy a decir algo. Que me hayas venido a mentir a mí, a la producción, a todo el programa. No tiene límites. O sea, vos estabas ahí, vos no confiás en ella. Tu hijo no debería confiar. A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Me parece muy mal gusto en nuestra parte juzgarla porque están mintiéndonos. Porque sí, porque a veces la gente miente por algo. ¿Usted le preguntó por qué están mintiendo? No, pregúntáselo. Bueno, ¿por qué están mintiendo, Laura? ¿Por qué nos mentiste? Porque quería darle una sorpresa. ¿Te mintió otra vez? Yo le creo, no, yo le creo. Mentira. O sea, le estamos a rindir. ¿Y si tu pareja ya lo sabe y sabe la verdad de tu suegra que no es de él? No, es que claro que es de él, pero es una mentira, es un invento que está diciendo ella. Claro que es de Luciano. ¿Y de quién va a ser? ¿Y entonces por qué no se lo dijiste? ¿Por qué se lo iba a decir en el momento del casamiento como regalo de amor? ¡Qué lindo momento! Un segundo. Me arruinás dos cosas. Ante el casamiento le decías, mi amor, y encima nos vamos a ser papás. Se lo iba a decir en ese momento, mi amor. Pará, 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 pará. Un paquete, un paquete. Pará, pará, pará un segundo. ¿Qué suegra metida? ¿Por qué te metes? No, es una genia, es una genia. No, pero ¿por qué te metes? No, chicos, no. Es una metida. No, 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 no. No, no, no. No, esto no. Qué feo. Se están poniendo iconográficamente. Pero escuchá, mi hijo es un cornudo, yo me voy a quedar casada y además voy a poner un paro y pico para que se case con ella. Vos estás equivocada, Solán, basta. A ver, un segundo. Igual pará. Basta de ensuciarme. Vamos a decir algo igual. La plata es de ella. Claro. Ahora, también digo algo malo tuyo. Si vos te comprometiste a pagar la plata, hay que cumplir. Odio la gente que te dice, te voy a pagar esto y después haces los dolobos. Sí. Es mucho. Que le pase un segundo. Pero van a tener su merecido, el destino cae solo. A ver, Fer, ayúdame con los tuits. A ver. El hashtag sin arroz SDP. Laura mentirosa. Lo único que quiere es zafar con los gastos, dice Leonardo. Mentirosa. A ver. La plata es de la suegra. Ella puede hacer lo que quiere, dice Donata. Eso es cierto. A ver, ¿qué más? A ver. Terrible víbora la nuera. Flor de porquería. Aguante la suegra, dice Mario. Dicen que esa palabra, ¿cómo es que dice? Víbora. Dicen que es mala suerte, pero bueno. No, jamás. Por las dudas. Los bichitos no traen mala suerte. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más dice la gente? Miente, miente, que algo quedará, dice Tomás. Dame algo más, a ver. La suegra Sol tiene todo el derecho de defender a su hijo Luciano, dice Valeria. Ahora están todos equivocados. Es increíble el desastre que generás revelando una verdad.